Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video Esta vez de Five Nights at Freddy's Se me cayó el celular Perdón Dificultades técnicas Me pasé dos noches, lo siento Es que estaba practicando y no pensé que me pasaría dos noches Pensé que solamente me pasé una Bueno, vamos con la noche número 4 Y chicos, es hora de verme sufrir Voy a dejar mi cámara de ahí para que vean la hora Si, no se puede contestar Por si alguno no sabía Ahí está el teléfono, pero no se puede contestar ¿Qué? Oh, oh, hey 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 Hey, listen I may not be around to send you a message tomorrow It's been a bad night here For me I'm kinda glad that I recorded my messages for you What I did Hey, do me a favor Maybe sometime You can check inside those suits In the back room I'm gonna try to hold out until someone checks Maybe it won't be so bad ¿Escuchen eso? ¿Escuchen eso? ¿Qué fue eso? ¿Me morí? No Bueno, sigo bien, así que... Ay, no hay nadie Ay, no hay nadie Ay, no hay nadie No hay nadie Ya dejen de mover cosas por ahí No me alegra Ahí no está nadie Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí sí, aquí no Digo, aquí sí Ahí está Freddy, hola Y... Y... A ver, esperen Lo toco un poco más Me encanta tocar... Las narices ¿Entienden? Ay, no hay nada Creo Let's party Let's head Vamos a comer Algo así Es un pollito Así que le voy a hacer caso Algún día Ahorita no 1 de la mañana a 65 de la tarde No No ¿Qué? No 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 ¿Qué? 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 Voy a disfrutar de la música antes de morir Voy a disfrutarla No, yo no me quiero Ok, no me asustó mucho Porque me alejé de la cámara Y ya lo veía venir Game over y mis ojitos en un traje Tengo unos bonitos ojos celestes Me asusta solo con el intro